Alumnos de un jardín de niños y madres de familia fueron atropellados esta tarde por una camioneta durante la celebración de un desfile de la primavera, en la Comunidad del Fuerte, municipio de La Piedad, en el Bajío Michoacano. Según informes oficiales preliminares, el vehículo se quedó sin control en una pendiente. El accidente se registró poco antes de las 18 horas, en la mencionada comunidad, ubicada muy cerca de los límites con el estado de Guanajuato. El reporte al 911 movilizó a las corporaciones de emergencia y policía para brindar las primeras atenciones. El atropellamiento múltiple dejó al menos cinco heridos, ocurrió sobre la calle Callejón del Cerro de los Ayala, frente a la casa marcada con el número 6. La unidad involucrada es una camioneta marca Ford, tipo Range, modelo 1991, blanca, con placas de circulación MT-479-V. Las autoridades investigan si se trata de una falla mecánica o un descuido del conductor, quien intentó darse a la fuga, pero fue alcanzado por policías cuando pretendía cruzar el río Lerma e internarse en el estado vecino de Guanajuato, al ser capturado. El conductor fue identificado como Luis A., de 65 años de edad.